Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación que me han hecho particularmente al doctor Botero y al doctor Luis Eduardo Clavijo. Me han invitado para desarrollar un tema que no es de ninguna manera novedoso, pero sigue siendo muy polémico y sobre todo sigue proyectando una especie de sombra permanente sobre los esfuerzos continuados de reforma normativa relacionada con el Estatuto de Contratación Estatal, particularmente en el tema de las garantías. Pienso ocuparme de cuatro subtemas fundamentales, esperando que el tiempo lo permita. Primero, un poco recordar en qué consiste el problema que plantea la naturaleza jurídica del seguro de cumplimiento. En segundo lugar, va a ser revista a todas las… a todos los esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista de la normatividad para distorsionar el contrato de seguro, para hacerlo parecer lo más posible a una fianza. Esfuerzos que se han hecho en general sin éxito. Un tercer tema que sería el… las grandes dificultades que plantea a este respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado, que no ha sido ni coherente ni uniforme sobre estas cuestiones relativas al seguro de cumplimiento como garantía de la contratación estatal. Y finalmente, para terminar muy rápidamente, señalando algunos problemas que sigue teniendo la efectividad de las pólizas de cumplimiento como garantía dentro de este contexto. La confusión acerca de la naturaleza jurídica del seguro de cumplimiento, nace a mi manera de deber de la misma génesis de la ley 225 de 1938, que fue la ley que, como todos sabemos, por la insuficiencia del concepto de riesgo asegurable que existía en la legislación anterior al Código del 71, implementó lo que llamamos… lo que hemos llamado tradicionalmente el seguro de manejo de cumplimiento. Esta ley comenzó siendo un proyecto dirigido a autorizar al gobierno para la fundación de una compañía de seguros que se dedicara fundamentalmente a prestar un servicio y garantía para los empleados de manejo de la Nación. Es perfectamente claro en la génesis de la ley que ese era el objetivo fundamental. ¿Por qué? Porque todos los empleados de manejo de la Nación y en general los empleados públicos de todo nivel de la organización administrativa siempre tenían una gran dificultad para poder posesionarse de sus cargos, dado que eran obligados a prestar una garantía de buen manejo, desde luego, de los dineros que se ponían a su alcance. En consecuencia, estos empleados tenían que tener un patrimonio suficiente que les permitiera otorgar garantías reales que fueran aceptadas por la entidad que los contrataba, o se veían obligados a acudir a sus familiares, cosa que también era difícil eventualmente, o finalmente tenían que acudir a fiadores profesionales que cobraban unas zonas realmente enormes para prestar ese servicio con el objeto de posibilitar la posesión en los cargos. En consecuencia, claramente era un proyecto que estaba dirigido a sustituir las fianzas que se veían obligados a prestar a los empleados de manejo. Si ustedes observan, ni en la ley 225, ni en el decreto reglamentario fundamental de esa ley, que es el decreto 1348 de 1939, se hace ningún desarrollo del seguro de cumplimiento. Simplemente se menciona, también podrá servir esa compañía de seguros para cubrir el riesgo de incumplimiento de leyes o contratos, pero no se hace absolutamente ningún desarrollo de ese tema específico del seguro de cumplimiento. Eso, de ahí creo yo, es parte, la base de la confusión, porque naturalmente una compañía de seguros tenía que ser organizada con una aprobación específica que las demás compañías de seguros no tenían para elaborar un negocio que realmente no era el de seguros, era un negocio de fianza. Ese proyecto inicial se transformó después, en el curso de los debates, en la ley 225 de 308, que como ustedes ven, lo que hace, basta leerla, es autorizar al gobierno para procurar que las compañías de seguros presentes en el mercado asumieran ese afianzamiento o esa garantía de los empleados de manejo. Y solo eventualmente, si el gobierno en esa actividad de procuración no lograba un éxito, entonces se le autorizaba para crear una aseguradora con ese propósito. Pero obviamente ese esquema, aún en ese momento, era totalmente inapropiado, porque desde luego que el concepto de riesgo, y obviamente el riesgo es un elemento de necesidad del contrato de seguro, no se daba dentro del contexto de esa operación de garantía. Entonces, era desde todo punto de vista, o fue desde todo punto de vista, una elaboración que partía de una premisa completamente falsa. Darle a las compañías de seguros, teóricamente, la función de obtener o de gerenciar una operación de garantía que definitivamente no era un seguro, era una confianza. Entonces, repito, sin ningún desarrollo sobre lo que fue el seguro de cumplimiento, esa ley comenzó a operar y, no obstante, hay que mencionarlo, en el decreto 1348 de 1940, el primer artículo, dice expresamente que esa operación de garantía, las compañías de seguros la van a desarrollar a través de un contrato que celebrará quién, la Nación. La Nación y las entidades estatales con la aseguradora. Es decir, en el momento del desarrollo, alguien se dio cuenta y dijo, por lo menos en este caso, el que debe contratar esa garantía es el mismo acreedor, la Nación o las entidades estatales. De ninguna manera el deudor. ¿Por qué? Porque la contratación de garantía por parte del deudor es una operación que, en materia jurídica, no se identifica sino para una forma muy marginal de la fianza, que es lo que se llama la fianza remunerada. Pero para el seguro no, para el seguro no, porque todos sabemos que el seguro que tradicionalmente aquí se expide haciendo figurar como tomador al fianzado, es un seguro inexistente. Es un seguro inexistente porque no opera sobre la base de un riesgo asegurable, porque no puede ser asegurado el hecho que puede eventualmente depender de la mera voluntad del tomador. De manera que es objetivamente claro que esa práctica que tenemos nosotros en Colombia es una práctica muy irregular a la cual se ha dado aceptación simplemente bajo la consideración o bajo el argumento de que es que eso es una fianza. Las compañías, no sé si lo hacen todavía, pero durante mucho tiempo, utilizaron como defensa dentro de los procesos que se les adelantaba por parte de la entidad estatal con base en los seguros de cumplimiento de contratos estatales. Se defendían con la excepción de que el contrato era inexistente, porque el tomador era el mismo afianzado. Y esa defensa se frustró bajo la consideración que hacía la jurisprudencia de que eso era una fianza, cosa que es realmente inentendible. Y eso, desde luego, no es una cosa nueva, ni que me la haya inventado yo, desde luego. Eso lo decía el doctor Efrenosa en su obra desde hace muchos años, y está presente todavía en el tomo segundo de su obra. Él dice muy claramente, como gestor del seguro, el contratista sólo cumple un encargo de la entidad interesada en el seguro, un requisito que ésta le exige como paso previo a la puesta en marcha del contrato principal, no es, no debería ser el tomador. Asignarle esa calidad, como suele hacerse y como respecto de los contratos administrativos, lo prevé el citado decreto 222, es un error jurídico que en armonía con las premisas expuestas, debe desestimarse en la vida del seguro y en la ejecución de las obligaciones que el dimana. De manera que esto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, está perfectamente definido hace mucho tiempo. Sin embargo, seguimos utilizando esa forma de negociación del seguro de cumplimiento que es completamente inapropiada. La jurisprudencia, eso en cuanto a la parte normativa, una vez que, digamos, se mantuvo vigente la ley 225 del 38 y su decreto reglamentario, se expidió el código del 71, los estatutos de contratación estatal, basta revisarlos, siguieron hablando hasta el decreto 222 de 1983 de fianzas, de fianzas de las compañías de seguros. No mencionaban para nada seguro de cumplimiento. Es decir, la intención de la entidad estatal, de las entidades estatales, en esa normatividad, hasta ese momento, era que no querían un seguro, querían una fianza. Y la jurisprudencia, en muchas sentencias, identificó expresamente el seguro de cumplimiento con la fianza. Hay varias menciones en el trabajo sobre antecedentes de ese tipo. y, por otra parte, como ya les decía, admitió largamente la práctica del seguro tomado por el afianzado y, en consecuencia, el seguro totalmente sustraído al elemento esencial riesgo asegurable. El contrato de seguro, desde luego, que no es una fianza. por muchas razones. Hay, desde luego, una serie de diferencias de tipo jurídico, de reglamentación, que son muy claras. La manera como se perfecciona el contrato, el título al cual se puede formalizar el contrato, las consecuencias de lo que pudiera llamarse la fianza simultánea, que, obviamente, tiene que relacionarse con el tema de la coexistencia de seguros. En fin, una gran cantidad de diferencias de tipo estrictamente jurídico de reglamentación que son muy claras. pero, además, hay una cosa que es muy evidente. El fiador, básicamente, asume la obligación del garantizado. La función del asegurador es distinta. La función del asegurador es indemnizar el daño causado por el incumplimiento. Desde luego, la fianza, que no está definida en el Código Civil como contrato, ni siquiera, está definida simplemente como una obligación. La fianza es una obligación que puede, naturalmente, surgir de un contrato, pero ese contrato, básicamente, es un contrato que celebra el deudor, inclusive, es un contrato que celebra el fiador con el acreedor. Y sólo marginalmente, como les decía ahora, se prevé esa figura muy particular que es la figura de la fianza, remunerada, que por lo demás en la vía de los negocios es bastante utilizada. Pero, obviamente, la obligación del fiador es una obligación completamente distinta a la obligación que tiene el asegurador en un seguro de cumplimiento. Entre otras cosas, en la fianza, la fianza tiene una característica muy especial y es que se independiza completamente la relación entre el fiador y el acreedor de tal manera que el acreedor no le puede oponer al fiador excepciones distintas a las excepciones reales, es decir, a las obligaciones que surgen directamente de la obligación garantizada. la relación entre el deudor y el fiador o no existe o simplemente no tiene ninguna influencia en la relación de garantía con el fiador. Cosa que es muy distinta al contrato de seguro porque, obviamente, el contrato de seguro se rige fundamentalmente por el régimen jurídico y por las cláusulas que regulan el contrato de seguro. Es una situación completamente distinta. Y por otra parte, la fianza generalmente, y en eso creo que estamos de acuerdo, la fianza que es una obligación y no es un contrato, simplemente pueden hacer de un contrato, la fianza siempre se predica de una obligación unilateral. Es un deudor que está frente a un acreedor que le tiene que pagar, le tiene que pagar algo, le tiene que dar algo o hacer algo y simplemente cuenta con un fiador. En cambio, el seguro de cumplimiento al referirse a una obligación que está contenida en un contrato bilateral, el contrato garantizado, presenta una panorámica completamente distinta porque las obligaciones en un contrato bilateral, sabemos bien, están imbricadas completamente y están dependiendo fundamentalmente de ese principio de que no existe mora de uno de los contratantes mientras haya mora por parte del otro. y eso supone entonces siempre en el caso del seguro que si se trata de un seguro de cumplimiento de contratos, sea contratos estatales o contratos entre particulares, siempre va a haber un gran tema de discusión que es precisamente el tema del cumplimiento y es lo que vemos todos los días en la práctica. eso normalmente no se ve en el caso de la fianza. Entonces lo que ha querido el Estado es tener un fiador y resulta que no pueden las compañías de seguros ser fiadores porque no es objeto social. Entonces no hay sino dos caminos o que las compañías de seguros obtengan una autorización expresa para ejercer el negocio de fianzas que es un negocio distinto al negocio de seguros sobre bases técnicas y jurídicas completamente distintas o simplemente como se hace en la mayor parte de los países crear empresas que se dedican al negocio de fianzas. No hay sino esas dos alternativas. aquí ven ustedes el decreto 1348 del 39 su primer artículo dice el seguro de que trata el artículo segundo de la ley 225 del 38 en cuanto se refiere a empleados nacionales de manejo se constituirá por medio de un contrato celebrado entre la nación y la correspondiente compañía aseguradora. El verdadero tomador es la entidad estatal. Lo normal es que sea ella la que contrate. En Colombia el seguro de cumplimiento tomado por el afianzado es inexistente. El tomador es la entidad estatal. El afianzado cuando toma el seguro si le va muy bien es decir si somos generosos le podemos dar el carácter de tomador por cuenta. ¿Por cuenta de quién? Del titular del interés asegurable. Tomador no tiene ningún interés asegurable. El interés asegurable es el de la entidad estatal. Si entendemos el interés asegurable como lo que es desde el punto de vista de la técnica aseguradora y de la realidad jurídica del contrato de seguro. Esa lo suma un tomador por cuenta y yo diría que ni eso siquiera porque lo que caracteriza al tomador por cuenta es que actúa a nombre propio porque tiene la diferencia con el agente oficioso que actúa a nombre y por cuenta ajena. El tomador por cuenta actúa a nombre propio porque tiene de alguna manera un interés en el contrato. Un interés de alguna manera o de algún tipo no un interés asegurable sino un interés en la contratación. El afianzado que busca la póliza de seguro de cumplimiento está obligado, va como una especie de mensajero denuncio simplemente de la entidad estatal y yo diría que ni siquiera se le puede dar realmente el carácter de tomador por cuenta. En los países que tradicionalmente nos sirven de modelo para nuestras propias instituciones jurídicas en Francia en España así como la doctrina italiana más aceptada el negocio de garantía celebrado entre el deudor y el garante no tiene carácter asegurativo o por lo menos se discute terriblemente su carácter asegurativo. En España inclusive se ha llegado un poco a la idea de diferenciar en los seguros de caución que son los que en España corresponden a nuestro seguro de cumplimiento separar completamente la relación que nace del contrato de seguro de la relación que nace de la relación de garantía como si hubiera dos contratos superpuestos lo cual realmente no tiene ninguna lógica porque es que por sí solo el contrato celebrado entre el tomador y el asegurador pues no tiene objeto es que ahí no hay interés asegurable por ninguna parte pero de todas maneras hasta ese extremo se llega a diferenciar lo que es realmente un contrato de seguro de un negocio diferente cuando se le pide al asegurador que responda solidariamente con el deudor de una obligación por el mero incumplimiento sin posibilidad de defensa no se trata de una operación asegurativa toda esa todo ese esfuerzo que se ha hecho en Colombia para lograr esto en el fondo que es que el asegurador pague por el mero incumplimiento y no discuta que eso es lo que se quiere eso no tiene carácter asegurativo esos los seguros esos seguros que de cumplimiento que se han dado en llamar a primer requerimiento se puede hacer toda una discusión sobre qué realidad puede tener desde el punto de vista del contrato de seguro un negocio de ese tipo que aparentemente lo que quiere el objetivo que persigue es este no tiene sentido las compañías de seguros pues obviamente no están autorizadas para prestar fianzas no es ese su objeto social ¿qué ha pasado entonces? se ha hecho una obviamente los seguros de cumplimiento se han convertido en la forma digamos más utilizada de garantía particularmente la contratación estatal la la ley 225 desde su origen se refería al seguro de cumplimiento en general incluyendo cumplimiento de contratos estatales o entre particulares pero en el campo de la contratación estatal obviamente se ha hecho una cantidad de esfuerzo desde el punto de vista legislativo para lograr finalmente una efectividad una gran efectividad de las garantías y obviamente dentro de ese contexto del seguro de cumplimiento como forma de garantía eso ha hecho que paulatinamente y a medida que el legislador se da cuenta que a veces algún miembro de la comisión se da cuenta de que de que de golpe hay que hacer alguna modificación en el régimen del contrato de seguro porque es que además en su origen la misma ley 225 del 38 y no lo podía decir de otra manera decía expresamente que el contrato de seguro además debe regirse por las normas que regulan el contrato de seguro en la legislación privada no hay nada que hacer entonces se ha hecho un esfuerzo a través del cual se ha desfigurado completamente el contrato de seguro para tratar de acercarlo de alguna manera a la figura de la fianza ¿cuáles son esas deformaciones? parte de la base del esquema de negociación obviamente un seguro de cumplimiento tomado por el afianzado eso no es un negocio inexistente y la razón de que tiene que cumplir efectos porque es una afianza es una razón totalmente artificiosa que no tiene ninguna solidez ni ninguna base la no terminación automática del contrato por mora en el pago de la prima que es una tratándose de seguro de años es una norma que indudablemente regula el contrato de seguro la no revocabilidad que es esas son digamos modificaciones que se han hecho ya desde desde la década de los 80 tal vez el primero que el primer decreto que finalmente se dio cuenta de que la terminación automática y la revocación del contrato en estos casos pues afectaba tremendamente la eficacia de los seguros de cumplimiento como garantía entonces quitaron eso eso es tal vez del decreto 222 de 1983 si no estoy mal o puede que inclusive ya desde el decreto 150 del 75 estuviera presente esa 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 reforma o esa modificación al régimen general de seguros el decreto 48 28 que para mí es de los decretos que realmente entró a fondo en el tema de la de las reformas al régimen del contrato de seguro estableció la no sujeción o la sustracción de este seguro de cumplimiento al principio establecido en el artículo 1044 del código de comercio como uno de los principios básicos del contrato de seguro que se ha dado en llamar creo que yo soy el único que le da ese nombre pero de todas maneras refleja muy bien el sentido el principio de la comunicabilidad de las excepciones cuando se dieron cuenta finalmente que el gran problema de la uno de los grandes problemas de la efectividad del seguro de cumplimiento era precisamente ese que como el contrato lo celebraba el afianzado el afianzado no tenía ningún interés en la regularidad de la negociación para llegar al contrato en consecuencia el contrato nacía con una gran cantidad de vicios y no le importaba en absoluto al afianzado no era su problema estaba era cumpliendo una obligación un encargo entonces naturalmente cuando llegaban los conflictos pues todas las excepciones que oponía la compañía de seguros eran excepciones basadas en la conducta del tomador en la conducta del afianzado y en consecuencia se estableció que no se podían oponer excepciones derivadas de la conducta del afianzado desde ese decreto 4828 entonces existe esa nueva deformación de un principio importante de la regulación del contrato de seguro que trata de obviamente cambiar el contrato de seguro a otro negocio diferente la violación del principio indemnizatorio cuando se trata de multas y cláusula penal sabemos muy bien que el contrato de seguro por definición cuando es un seguro de daños tiene que tener carácter indemnizatorio está regido por el carácter indemnizatorio y obviamente establecer en el seguro de seriedad de oferta en contratación estatal o en los contratos estatales ya celebrados cubrimientos sobre cláusula penal que tenga exclusivamente carácter sancionatorio no la cláusula penal que esté de alguna manera unida al concepto del perjuicio causado y las multas siempre porque las multas siempre son sanciones castigos que no obedecen a ningún principio indemnizatorio pues eso es algo que no opera sino respecto del seguro de cumplimiento de contratos estatales y que viola uno de los principios fundamentales del contrato del seguro su carácter indemnizatorio ya sabemos que existen sentencias de la Corte Suprema en el sentido de que las pólizas de seriedad de oferta cuando se trata de contratos entre particulares pues obviamente ahí no opera la posibilidad de que exijan al asegurador el pago del valor asegurado porque en esos casos tratándose de contratos entre particulares si hay incumplimiento de la oferta el contratante afectado tiene que demostrar la cuantía de los perjuicios que ha sufrido y eso es lo que le puede cobrar la compañía de seguros porque evidentemente allá en contratos entre particulares no se puede aplicar este principio que sólo está establecido en el Estatuto de Contratación Estatal el pago de las indemnizaciones en especie también es algo que rompe el principio general de que los contratos de seguro de daños de carácter patrimonial siempre implican la obligación de pago en dinero yo sé que ha sido una permanente ha sido de permanente interés de las compañías de seguros que les permitan en el caso de los seguros de cumplimiento de contratos pagar asumiendo la ejecución del contrato pero personalmente creo que no es lo más conveniente y desde luego rompe otro principio que es tradicional en el contrato de seguro que es este de que la obligación del asegurador no es alternativa sino en el caso de los seguros de daños reales la conceptualización del siniestro que es algo que desde luego tiene implicaciones de todo orden pero que en principio es también una cuestión que no corresponde al principio a los principios generales que rigen el contrato de seguro el siniestro ocurre cuando se da el hecho dañoso en el caso del seguro de cumplimiento de contratos estatales se han incluido normas específicas para establecer que respecto de los amparos de cumplimiento de cumplimiento cuando se trata de la resolución de caducidad y de las resoluciones que imponen multas o cláusula penal el siniestro coincide con la o no coincide sino que el siniestro es el acto administrativo que declara el incumplimiento que es algo que rompe totalmente el principio natural del contrato de seguro y que es una creación normativa que a lo único que puedo de ser es la protección de la entidad estatal que generalmente no actúa con celeridad frente al incumplimiento físico al incumplimiento real actual del contrato por parte del contratista la limitación de las exclusiones que es otra que es otra cuestión que aparece ya en la en las en las últimas reformas en las reformas que se introdujeron en el decreto en el decreto 704 si no estoy mal perdón en el decreto 734 del 2012 y ahora en el decreto 1510 del 2013 que es el que se encuentra vigente la limitación de las exclusiones a cuatro exclusiones que ya todos conocemos bien pero que con una de ellas basta que es la culpa exclusiva de la víctima esa siempre va a ser la exclusión que va a determinar en gran parte el desarrollo del conflicto que se presenta generalmente entre el asegurador y la entidad estatal a propósito de este seguro pero de todas maneras hay esa intención de impedir que el asegurador pueda introducir exclusiones diferentes obviamente afectando con ello otro de los otra de las características propias del contrato de seguro y una cosa que es realmente inconveniente a mi manera de ver la introducción de la posibilidad de que las entidades estatales se fijen sus propios prejuicios en el momento de hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento en sus diferentes coberturas ¿por qué? porque a partir de la ley 80 de 1993 y antes si se revisa la jurisprudencia contencioso administrativa hay que ver la lucha que se hizo para impedir y la lucha que hizo el Consejo de Estado para impedir que las entidades estatales a través de las resoluciones que podían adoptar con carácter unilateral dentro de su ejercicio contractual pudieran fijarse sus propios perjuicios ¿por qué? porque es evidente que en primer lugar eso puede dar lugar a grandes abusos y en segundo lugar siempre se se convertía en una cuestión conflictiva que iba a tener que solucionar el juez finalmente sin embargo cuando en la regulación normativa de las garantías se dieron cuenta obviamente los legisladores o quienes actuaron en las comisiones correspondientes de que ese era un gran problema y entonces dijeron para efectos del seguro que las entidades estatales se fijen se fijen sus propios perjuicios y entonces a partir del decreto 4828 del 2008 apareció esto sin mayor aviso sin mayor advertencia apareció esto en las normas regulatorias de las garantías y si eso facilita mucho la efectividad del seguro de cumplimiento como garantía porque obviamente si no es así dado que el seguro de cumplimiento es un seguro de daños lo que cubre la compañía de seguros son los perjuicios que efectivamente se causen a la entidad estatal con el incumplimiento todos lo sabemos y esos perjuicios finalmente no pueden ser regulados sino por el juez y esa era la tradición que venía entre nosotros una tradición que era realmente una tradición conveniente que impedía abusos y que impedía conflictividad pero a través de ese mecanismo para efectos del contrato de seguro entonces se invistió a las entidades estatales de esta facultad que es una facultad realmente es así es una facultad realmente exorbitante pero que siempre va a dar lugar a conflictos no hay nada que hacer finalmente el tema de la aprobación de la de la aprobación de la garantía por parte de la entidad estatal que es algo que también escapa completamente a las reglas propias del contrato de seguro el contrato de seguro nace y es perfecto a partir del momento en que el tomador y el asegurador realizan el acuerdo a título de que va a ser necesaria para la eficacia del contrato de seguro la aprobación de la entidad estatal y entonces aquí un decreto que sea que un decreto perdido en el horizonte que fue el decreto 679 de 1994 resolvió hablar un día de la aprobación de las garantías por parte de la entidad estatal y eso ha dado lugar a sentencias a través de las cuales en casos que son muy corrientes que son esos casos en donde el afianzado lleva a la entidad estatal el seguro la póliza de seguro y entonces la entidad estatal se la devuelve y dice no mire es que aquí hay que modificar la fecha de vigencia o hay que incluir tal o cual hay que incluir la fecha de expedición o cualquier defecto formal que pueda eventualmente tener la póliza de seguro la literalidad de la póliza de seguro cualquiera da lugar a que por no existir aprobación expresa de la entidad estatal entonces se considera que no hay contrato de seguro y hay varios sentencias del Consejo de Estado y creo que todos las conocemos en donde se ha llegado a esa conclusión obviamente la entidad estatal pide que se corrija la póliza y eso se olvida se le olvida a todo el mundo se le olvida al intermediario se le olvida al afianzado que no tiene ningún interés la compañía de seguro recibe y tramita pero no no está interesada particularmente entonces queda sin aprobación expresa y entonces quiere decir que esa es la ineficacia del contrato de seguro afortunadamente hay salvamentos de voto en esas sentencias o por lo menos uno que conozco que creo que deja muy en claro la situación a este respecto me da que todos esos elementos se han ido paulatinamente introduciendo en la normatividad para crear un Frankenstein que es una cosa intermedia entre el seguro y la fianza pero que realmente no es ni lo uno ni lo otro es decir es una creación que realmente es tremendamente desordenada es decir no tiene ninguna razonabilidad ni ninguna lógica desde el punto de vista jurídico los errores de la jurisprudencia contención administrativa en materia de cumplimiento de contratos estatales perdón no sé qué tiempo me queda es que no está funcionando el ah eso es lo que me queda bueno primero esa discusión estéril que ha existido siempre en el Consejo de Estado sobre si el contrato de seguro de cumplimiento de contratos estatales es un contrato estatal o es un contrato de naturaleza privada afortunadamente pues ese es un debate que finalmente se ha ido agotando prevaleciendo la tendencia correcta que es un contrato estatal evidentemente y basta para ello simplemente decir que es que el tomador real de ese contrato es la entidad estatal eso no tiene ninguna duda de manera que aquí se han agotado toda clase de argumentos de la más variada índole para llegar a ponerle fin a esa discusión cuando desde el punto de vista del derecho de seguros es perfectamente claro que es un contrato estatal que el afianzado es apenas un tomador por cuenta si le va muy bien y que en consecuencia el tomador efectivo es la entidad estatal el trato discriminatorio entre el contratista y la aseguradora basado en la injustificable asimilación de dos numerales del artículo 68 del código condensivo administrativo todos conocemos esa 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 otra gran defensa de la que dispusieron siempre las compañías de seguros por lo menos hasta el momento en que nuevamente se expidió el decreto 48 28 del 2008 y es que en ningún momento las normas relativas a garantías modificaron el esquema del código contencioso administrativo sobre las facultades que tenían las entidades estatales para expedir actos de naturaleza unilateral en ejercicio de su actividad contractual y en consecuencia no podía complementarse la póliza de seguro para efectos de su del adelantamiento del proceso ejecutivo con cualquier resolución o con cualquier acto administrativo tenía que ser o la resolución de caducidad o la resolución de cumplimiento esa resolución de caducidad que tenía que producirse dentro del periodo de vigencia del contrato o la resolución de incumplimiento únicamente para hacer efectiva la cláusula penal no podía no podía hacer no podía hacer otra cosa la entidad estatal frente al contratista pero entonces se creó la se creó jurisprudencialmente la idea de que para efectos de cobrar la póliza en cualquier momento la entidad estatal podía expedir un acto declarando la ocurrencia del siniestro y eso vino únicamente de la expedición de las cláusulas matrices que primero aprobaba la Contraloría General de la República y luego la Superintendencia Bancaria seguramente a instancias de las compañías de seguros que quizá no se dieron cuenta de que con eso estaban alterando completamente la situación de la aseguradora frente al contratista dentro de esa relación contractual pero obviamente el Consejo de Estado jamás justificó la expedición de ese tipo de resoluciones que declaraban el incumplimiento o la ocurrencia del siniestro con las pólizas matrices nunca claro el Consejo se dio cuenta de que una cláusula contractual no podía modificar el esquema normativo del código contencioso administrativo entonces basó la justificación de ese tipo de resoluciones confundiendo los dos numerales del artículo 68 del código contencioso administrativo que son dos numerales distintos uno para las pólizas de cumplimiento de contratos y otro para las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales que son dos casos en que la entidad estatal actúa completamente de manera diferente en los contratos actúa como parte contractual en los seguros de cumplimiento de disposiciones legales la entidad estatal actúa como autoridad que simplemente verifica el cumplimiento de una obligación legal o no entonces ahí sí en ese numeral que era el numeral quinto se justificaba una resolución que se limitaba a un acto administrativo que se limitaba simplemente a declarar el incumplimiento pero en el numeral cuarto que era el que se refería a los contratos a los seguros de cumplimiento de contratos por ninguna parte se hablaba de resoluciones que dieran por ocurrido el siniestro nunca y solamente en una sentencia del doctor Alier Hernández en el año 2005 el Consejo de Estado se dio cuenta de que durante años había venido confundiendo los dos numerales para simplemente justificar lo que estaban haciendo las entidades estatales completamente por fuera de la ley porque le estaban dando un trato discriminatorio a la aseguradora frente al trato que le daban a los contratistas directamente lo cual no tenía ninguna justificación sobre eso se puede hablar mucho pero tenemos que pasar muy rápido la concepción del sistema de prescripción que es totalmente artificial realmente aquí hace falta una norma jurídica expresa que regule la prescripción particularmente de la acción de la entidad estatal contra la aseguradora en el caso de los seguros de cumplimiento de contratos estatales porque como no hay norma expresa esa concepción del sistema de prescripción pues en primer lugar que ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado que es a lo único que nos podemos atener es una concepción tremendamente confusa que ha ido y venido en donde hay controversias de todo tipo depende de la mayoría que se haga en la sala o en la sucesión de la sala pero es un sistema en donde básicamente se considera que un acto administrativo la expedición de un acto administrativo puede interrumpir la prescripción lo que realmente no tiene ningún antecedente ni ninguna justificación estricta de tipo jurídico y hay otro gran problema que ha creado un poco la concepción jurisprudencial y es la creencia de que la entidad estatal únicamente puede hacer efectivas las pólizas de cumplimiento a través del proceso ejecutivo lo cual significa que tiene que expedir un acto administrativo que complemente la póliza para poder hacer el acto administrativo ¿por qué no pedirle al juez que declare la ocurrencia del siniestro? para una compañía de seguros es mucho más fácil o para una entidad estatal es mucho más fácil en lugar de ocuparse del tema del acto administrativo que declara la caducidad acogerse un poco al sistema privado del contrato de seguro y simplemente pedirle al juez convocando a todas las partes interesadas que declare él la ocurrencia del siniestro y que desde luego haga toda una serie de cosas adicionales como por ejemplo estimar la cuantía de los procesos etcétera y estoy seguro que en ese en ese contexto la efectividad de la garantía sería mucho más fácil de lograr ha llegado el consejo de estado a considerar también frente al problema que planteaba fundamentalmente o que plantea el tema de la fijación de los perjuicios cuando se trata fundamentalmente de la cobertura propiamente dicha de cumplimiento y es que hay varias sentencias de la corte en donde del consejo de estado en donde se autoriza a la entidad estatal a cobrar el valor asegurado en la póliza sin necesidad de otra de otro requerimiento olvidándose completamente del carácter indemnizatorio del seguro de daños y de que obviamente la cobertura es por los perjuicios efectivamente causados dentro de ese límite que puede darse como valor asegurado en la póliza y otra que es que es realmente inaceptable también y es considerar que dentro del ejecutivo que adelanta la entidad estatal contra la compañía de seguros ya teniendo ejecutoriado el acto administrativo y complementado con la póliza ese proceso ejecutivo no es susceptible de excepciones diferentes a las que señalaba el artículo 509 del código de procedimiento civil hoy numeral segundo del artículo 442 del código general del proceso que es algo que como sabemos obliga o le pone una talanquera terrible a la efectividad de estas garantías porque obliga a suspender los procesos ejecutivos por razón de la prejudicialidad esperando la decisión del proceso ordinario donde se discute la legalidad del acto administrativo eso es algo que entorpece terriblemente lo que más entorpece quizá la efectividad de este tipo de garantías por una cuestión caprichosa de la jurisprudencia del Consejo de Estado realmente porque cuando se habla de providencia realmente aquí cuando uno habla de providencias únicamente puede invocar las normas procesales que hablan de las providencias judiciales y obviamente los actos administrativos no son providencias judiciales y además los actos administrativos no son el documento básico de la ejecución el documento básico de la ejecución es la póliza de seguros finalmente voy a mencionar muy rápidamente los problemas que sigue enfrentando la efectividad de los seguros de cumplimiento de garantías en el sentido básicamente de que todo esto que ha tratado de hacer o todo esto que se ha tratado de hacer a través de las múltiples y permanentes reformas que se ha hecho a las normas que regulan las garantías en la contratación estatal pues sigue habiendo problemas muy grandes que militan en contra de la efectividad de las garantías el tema de la conceptualización del siniestro que ya les les comentaba el hecho de que a pesar de que la ley quiera hacerlo y que las entidades estatales quieran hacerlo no pueden eludir de ninguna manera la discusión que siempre o muy frecuentemente se va a presentar entre las partes acerca del incumplimiento del contrato garantizado y repito a pesar de la inoponibilidad de excepciones a pesar de la limitación de las exclusiones la sola exclusión que les mencionaba de causales exonerativas entre ellas la culpa de la víctima hace que esa discusión inexorablemente siempre se tenga que presentar y siempre tenga que haber un escenario para que esa discusión se desarrolle y eso también pues a menos de que realmente se organice un sistema de fianzas pues no se va a lograr nunca el tema del mérito ejecutivo de la póliza que ya les comentaba que implica si se concibe que solamente se puede hacer efectiva la póliza a través de un proceso ejecutivo y con el problema consecuente de la jurisdicción siempre va a implicar que todos los actos que haga la administración van a ser objeto de control por la jurisdicción contra su administrativa entonces siempre va a haber necesidad de esos dos escenarios distintos y ya sabemos todo el tiempo que toma eso no solamente la vía gubernativa en los casos en donde por ejemplo los contratistas son consorcios que están compuestos por una gran cantidad de empresas la elaboración del acto administrativo declaratorio del incumplimiento de por sí es una carga para las entidades estatales absolutamente violenta llena de riesgos entre otras cosas es tremendamente fácil discutir la legalidad de los actos administrativos cuando los expiden las entidades ya quienes tienen experiencia en este tipo de discusiones por la vía gubernativa lo saben y a pesar de eso de todas las demoras y hay casos pues paradigmáticos de lo que ha sucedido en Colombia con inmensos contratos de obras públicas que se han producido y que no han podido ser resueltos sino a través de procesos muy azarosos de conciliación y de transacción simplemente porque es imposible hacer efectivas las garantías a través de las o dentro de ese esquema que se ha formado de actos administrativos y control por la jurisdicción el tema de la cuantificación de los perjuicios que siempre desde que se le dio la facultad a las entidades estatales de autofijarse de los perjuicios siempre va a haber discusión sobre eso porque es lo más complicado del mundo es que una parte interesada haga una cuantificación de perjuicios a su favor y eso por más de que estuviéramos en la administración más profesional y más honesta del mundo muy difícil se va a dar la inoponibilidad de las excepciones derivadas de la conducta del tomador del seguro puede quedarse fácilmente escrita porque quienes redactaron esa norma no se dieron cuenta de que en Colombia hay otro principio del derecho de seguros que es el principio de la fungibilidad de las obligaciones artículo 1041 del código de comercio ese principio de la fungibilidad de las excepciones de las obligaciones quiere decir que ante el asegurador en caso de que la posición de la parte asegurada esté conformada por diferentes personas o grupos de personas tomador asegurado y beneficiario las obligaciones deben ser cumplidas ante la asegurador por cualquiera de ellos que tenga posibilidad de cumplirlos artículo 1041 de manera que la conducta del tomador porque no cumplió obligaciones y la entidad estatal no tiene que cumplirlas entonces no está en posibilidad la entidad estatal de cumplirlas no está la la entidad estatal obligada a informar al asegurador cuando conozca circunstancias del riesgo que el afianzado no le declara al asegurador no está obligada la entidad estatal a notificar al asegurador de las modificaciones que puedan haberse hecho al contrato garantizado si es que el afianzado no lo hace como generalmente no lo hace de manera que la concepción de esa inoponibilidad por conductas del por conductas del tomador no es suficiente garantía ni es suficiente defensa para respaldar la efectividad de este tipo de garantías y ya veíamos además que en el tema de las exclusiones pues basta una sola exclusión para que las posibilidades de defensa sean muy grandes les ruego me disculpen el abuso del tiempo muchas gracias aplausos 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 aplausos